Pues bienvenido a Economía de Frente. En esta ocasión tendremos el privilegio de tener como invitado especial al doctor Ramón Cabrera, quien en su momento fue subprocurador fiscal, es socio del despacho Spetzel y fue también magistrado en materia de propiedad intelectual. Con él y con el resto analiceremos temas que son relevantes en el contexto que estamos viviendo. Bienvenidos a Economía de Frente. Comenzamos. Economía de Frente Bueno, comenzamos este programa con un tema que usted lo conoce. Se han dado una serie importante de revisiones a la baja en los pronósticos económicos en muchos países, en general en el mundo, pero en México es uno de los países que presentan las bajas más importantes. Y me gustaría preguntarle al doctor Ramón Cabrera, quien fue, por cierto, subprocurador fiscal, magistrado en propiedad intelectual y es socio del despacho Spetzel. Bienvenido, Ramón. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien. Gracias, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo ves estos pronósticos y cómo afectará esta baja en los pronósticos la recaudación fiscal en el país? Bueno, a ver, recordemos que el tema de la recaudación fiscal se produce en razón del crecimiento de la economía, de la actividad económica. A mayor actividad económica, mayor recaudación. A menor actividad económica, menor recaudación. Esa es como una regla general. Y en ese sentido, en la medida en que la perspectiva de que el crecimiento, tanto global como local, va a estar disminuido, y no en un tema menor, en prácticamente un tercio es lo que está recortando el FMI el día de hoy como pronóstico, y una inflación bastante importante, van a generar un entorno económico muy complejo. Esto aunado al tema del COVID en su nueva versión del Omicron, que también está afectando el desarrollo de la actividad económica. Todo esto, bueno, ¿qué es lo que va a producir? Una baja, un bajo desempeño en la actividad. Y al existir este bajo desempeño en la actividad, tanto local como global, lo que vamos a ver es una disminución de ingresos de la actividad económica en términos generales de las empresas. Y tanto la recaudación por cuestiones de comercio exterior, como la recaudación por impuestos locales, se va a ver mermada. Y esto va a llevar a que la Secretaría de Hacienda tenga que hacer alguna de estas tres cosas, o las tres inclusive. La primera es una reducción al gasto público, porque obviamente las proyecciones con base en las cuales presentó el paquete fiscal y todo el paquete financiero del año pasado, se están viniendo de una manera importante a la baja. Por otro lado, además de esa reducción que podría tener, tendría que ser un tratar de obtener mayores ingresos de los contribuyentes cautivos. ¿Y esto cómo? Pues bien, si no es a través de un incremento de impuestos, si no es a través de un entorno en el que se cobren más impuestos, si es cobrarle más impuestos a los mismos. Y entonces veremos una fiscalización mucho más agresiva, veremos una intimidación muy probable por parte del SAT, que lleve a los contribuyentes que ya de por sí han estado sometidos a un cierto grado de terrorismo fiscal muy importante en esta primera mitad del sexenio, a un fortalecimiento de estas acciones intimidatorias con el fin de incrementar la recaudación que podría generarle algún ingreso mayor a la federación. Y la otra, un recorte en el gasto corriente. Pero obviamente eso ya viene siendo un recorte del recorte, con lo que ya empezaríamos a tener dudas de la viabilidad del gobierno, o cuántas áreas y en qué sectores tendrían que estarse dando de baja de la actividad. Entonces yo veo un panorama complejo para el gobierno, complejo para las empresas y en general complejo para los ciudadanos. Bien, gracias Ernesto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues antes que nada, bienvenido Ramón. Un honor estar aquí compartiendo aquí las cámaras y micrófonos contigo. El Fondo Monetario Internacional bajó su pronóstico, que lo tenía muy cercano al de la Secretaría de Hacienda. Hacienda previó 4.1% de crecimiento en el paquete económico de este año, los criterios generales de política económica, y el Fondo Monetario traía un 4%. Eran los dos más altos pronósticos que había, y lo baja de un jalón al 2.8% el Fondo Monetario. Bajó el pronóstico de todo el mundo, de Estados Unidos, de Europa, de China, de la economía mundial en su conjunto. Pero el de México, vamos a decir, proporcionalmente lo bajó más que a otros. Una tercera parte, como bien apunta Ramón. Bueno, hoy tenemos entonces un escenario en el que por menor crecimiento es probable que haya menos ingresos. La señora Buenrostro, la titular del SAT, se refirió que hace poco, en estos días, que tanto la cuestión del COVID en todo el mundo, no nada más en México, como la cuestión de la inflación, también en todo el mundo y en México, sí está afectando ya la recaudación. Si a eso le añades un entorno de menor crecimiento, pues el reto que tienen por delante es todavía más complicado, y se puede prever entonces una acción de más fiscalización. Pero hay algunos otros elementos que le favorecen al fisco. Uno de ellos es el precio de la mezcla mexicana de exportación de petróleo, que se presupuestó en 56 dólares, y en estos días anda por ahí de 80 dólares. Entonces, pues digamos, ahí se genera un ingreso extraordinario para el gobierno, en particular por lo que se genera de captación de impuestos por la exportación de petróleo. Pero hay otros elementos que también están en contra, ¿no? Por ejemplo, la tasa de interés es probable que vaya a estar más alta de lo que se presupuestó. Cuando se hizo el paquete económico, la Fed afirmaba que no iba a incrementar tasas, sino hasta el 2023. Y ahora resulta que estamos viendo probable que haya cuatro incrementos en la tasa de interés este año. Y hay quien está diciendo, J.P. Morgan, podría haber hasta siete incrementos de tasa de interés por parte de la Fed. El Banco de México tendría que seguir subiendo su tasa de interés. El último dato que tuvimos de inflación, en el que se ve que baja ligeramente la inflación al 7.30, sin embargo, la subyacente, quitando los precios de gasolinas, de energía eléctrica, de limón y tomate, chile, cebolla, que son los perecederos. Quitando todos esos elementos volátiles, la inflación subyacente ya rebasó el 6%. Y la inflación a la productora en México está al 11%. Entonces, si hay una presión inflacionaria importante, el Banco de México va a tener que subir más su tasa de interés. Y eso implica el mayor gasto de intereses de la deuda pública en pesos, sobre todo la que está contratada a tasa flotante. Entonces, si hay un panorama complejo para las finanzas públicas, hay que recordarle a nuestro amable teleauditorio que originalmente se planteó un ligero déficit primario. La diferencia entre ingresos menos gastos, quitando los gastos de intereses de la deuda, a esa definición se le llama resultado primario. En esta ocasión, después de muchos años, por primera vez se presupuestó un déficit pequeñito de menos de 0.5% del PIB. Bueno, pues si no hay mayor fiscalización con todo este entorno, es probable que sea más alto ese déficit. Y eso podría hacer que nos bajen, no que nos quiten el grado de inversión, pero que sí nos bajen la calificación, las calificadoras internacionales. Bien, tenemos que ir a una pausa, luego de la cual valdría la pena ver cuál va a ser el papel de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, tomando en cuenta el contexto que ustedes acaban de plantear. Regresamos, estamos en Economía de FED. Doctor Ramón, doctor Ramón Cabrera, ¿cómo crees que esto le complica, se ejerce o se podría pensar una presión mayor en los resultados que ofrezca la UIF ante el contexto que acabamos de plantear, que acaban de plantear ustedes en el segmento anterior? Mira, yo creo que la UIF ahorita más bien tiene un problema independiente, que es el problema de credibilidad. El día de hoy aparece que el anterior titular de la Unidad de Inteligencia, Santiago Nieto, adquirió su casa, no en los 24 millones que había declarado, sino en 28 millones, y que esto había sido adquirido con un crédito que le fue otorgado extrañamente por un banco que normalmente o públicamente no tiene una oferta de créditos hipotecarios como es Azteca. Y entonces, bueno, con este crédito de Azteca, con este crédito millonario, alguien que difícilmente con el salario que como servidor público tenía podría haber sido sujeto de un crédito de esta magnitud, adquirió el bien. ¿Esto qué le pega a la credibilidad de la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera? Y en este gran contexto, bueno, el reto es ¿qué va a hacer la Unidad de Inteligencia ahora en esta era post-Santiago Nieto? Pablo Gómez es un perfil político, Pablo es una gente que no conoce el medio financiero, el medio en el que se desarrolla todo el contexto, tanto global como local, del tema de los procesos de lavado de dinero y entonces, bueno, habrá que ver hacia dónde va a dirigir los esfuerzos de la Unidad. La Unidad es justamente una unidad que debe de generar información de inteligencia para toma de decisión, para acciones de política criminal concretas, para desmantelar las estructuras financieras de las organizaciones criminales, pero desgraciadamente también hemos visto cómo esa unidad ha estado siendo desvirtuada de ese propósito fundamental de generación de información de inteligencia para convertirse en una agencia de persecución o de, de alguna manera, de presión política y no solamente a los grupos criminales, sino de presión política a opositores. Entonces, el papel en el que va a jugar la UIF está por definirse, tendrá que darse en este contexto extraño de la economía en el cual esta recuperación que se esperaba no se va a dar y es muy probable que la UIF también vuelva a tener un papel protagónico en esquemas mediáticos de persecución en contra de algunos actores económicos que pudieran reflejar un combate a la evasión fiscal, como lo ha venido, como lo vino haciendo la UIF de Santiago Nieto. Sin embargo, si vemos los resultados que esas acciones tuvieron para el fisco, realmente no fueron decisivas porque al final del día, el congelamiento de los recursos de las organizaciones criminales no necesariamente acaba resultando en un incremento de la recaudación porque no es un dinero que ingrese de manera directa a las arcas nacionales, sino que queda bajo el resguardo de la banca hasta en tanto los procesos que se derivan de esas investigaciones llegan a su fin. ¿El caso de Santiago Nieto sería el emblemático para recuperar o ganar la nueva credibilidad de la UIF? Pues ahí va a estar, es un tema complejo porque por un lado sabemos que es un personaje consentido por los resultados que le dio a la 4D por un lado, pero por el otro lado también tenemos que al fiscal general de la República no es del todo de su agrado y entonces hay una serie de denuncias importantes, muchas de ellas muy bien sustentadas en actos de intimidación que se llevaron a cabo durante la gestión de Santiago Nieto que bien podrían tener, prosperar al seno de la Fiscalía General. Habría que ver qué tanta independencia, qué tanta autonomía puede llegar a ejercer la Fiscalía General de la República en este caso para poder detectar si se va a convertir en un caso de impunidad o se va a convertir en un caso que refleje así un ataque frontal a la corrupción. Bien, gracias Ernesto. En este contexto, pues la economía se juega puntos importantes, la economía de México. Sí, bueno, aquí tienes otro elemento más para pegarle más a la confianza, al Estado de Derecho, a la credibilidad de las instituciones o abonar a su favor y entonces generar más confianza, generar por lo tanto más inversiones. Yo me temo que, pues si el señor Santiago Nieto era un consentido del presidente, él renunció después del escándalo del avión en la boda en Guatemala, donde estaba en un avión con no sé cuántos millones de dólares en efectivo. Mejor renunció, pero todavía recuerdo que fue invitado, un invitado especial al último informe de 1º de diciembre que hizo el presidente en Zócalo. Entonces todavía se le ve como, digamos, privilegiado. Y entonces en este entorno le corresponde al nuevo de la UIF, a Pablo Gómez, pues aclarar estos dos puntos, el del crédito hipotecario y el de también a la función pública, desde luego. Y pues ya veremos qué pasa, ¿no? Carpetazo o... No, bueno. Otro, ¿no? Así es. Entonces sí me parece muy relevante porque no puede ser que la UIF, anteriormente, en secciones pasados, pues sabíamos que existía, pero nunca hacía nada, ¿no? No sé qué nos puede comentar, que estaba más cerca de la jugada Ramón, pero realmente se hacía muy poco desde la UIF. Más bien se le criticaba de que no hacía su papel, de que dejaba pasar muchos goles, ¿no? Y ahora es un instrumento de persecución política. Entonces, pues ni lo uno ni el otro. Tiene una función clara, un mandato claro, esta unidad de inteligencia financiera, y tiene que estar actuando ortodoxamente. Vamos a pausa y esperamos la respuesta de Ramón luego de la misma. Regresamos. IDC Seminarios te invita a su seminario Declaración de la Prima de Riesgos de Trabajo 2022, el 9 de febrero de las 9 de la mañana a la 1 y media de la tarde. Aprenderemos, entre otras cosas, qué son los riesgos de trabajo según la Ley del Seguro Social y cuáles son las obligaciones patronales en materia de riesgos de trabajo. En las voces de los expertos, la contadora Erika Rivera y la licenciada Nancy Rodríguez. Contáctanos. Un seminario que no te puedes perder. ¡Inscríbete! Doctor Cabrera, ¿cómo ves este asunto que mencionó al último del segmento, Ernesto? Bueno, yo ahí tengo una posición un poco diferente. La unidad de inteligencia financiera, en efecto, no se veía. ¿Por qué? Porque es una unidad de inteligencia. Son de esas unidades que tienen que existir, que se debe de saber de su existencia, que se deben de sentir, pero no se tienen que ver. Si tú ves lo que está haciendo una unidad de inteligencia, está mal. Imagínate tú que supiéramos lo que está haciendo la KGB, o lo que está haciendo la CIA, o lo que está haciendo el MOTA. Tú nada más debes de saber que existen y que algo hacen, y que algo están haciendo. Ese es el papel de una unidad de inteligencia. En este sentido, la UIF es eso. Es una unidad de inteligencia que posteriormente se desnaturalizó y se le hizo una ventana pública de exhibición más de chismes que de actos concretos y efectivos de acciones legales que hayan dado algún resultado. Se volvió una ventana de chisme. Entonces, yo creo que ahí es donde, al desnaturalizarse, tenemos un extremo y el otro extremo donde, aparentemente, no se lograba ni siquiera sentir. Entonces, yo creo que el papel que en algún momento debe de tomar esa institución cuando acabe de madurar es justamente saber que existe, sentir su presencia, saber que no se puede estar ejerciendo operaciones económicas que no estén a la vista de las autoridades y que la autoridad tenga la capacidad para identificar aquellas operaciones económicas, financieras y comerciales que puedan estar dándole una trazabilidad a la actividad criminal desde la perspectiva económica. Y de esta suerte, poder entonces llevar a cabo las acciones para desmantelar esa estructura financiera y en la medida en que logremos desmantelarles esa visión de negocio a las entidades criminales, no es extinguirla, porque eso sería también utópico, pero sí matizarla al punto en el que el gobierno retome su papel rector y administre y gerencie todo el tema criminal, sería otra cuestión. Bien, pues no podemos irnos sin que Ernesto Fález Santos que hoy nos diga qué es lo que se esperaba, este programa se graba antes de conocer los resultados y las decisiones en política monetaria que tome la Reserva Federal de la Unión Americana, pero bueno, a la vista, dice Ernesto, está cantada, cuál podría ser su decisión que ya para esas alturas, cuando pase el programa, ya está siendo conocida. Después de una inflación en Estados Unidos del 7% anual y una inflación al productor de casi 10%, y un incremento de salarios el año pasado del 4.7%, cuando la meta de inflación allá es de 2%, pues a todas luces, el cuerpo colegiado que toma las decisiones de política monetaria que se llama el Comité Federal de Mercado Abierto, la verdad es que no tienen cara para no hacer nada, tienen que hacer algo ya en forma inmediata. Hay voces de los bancos de inversión más importantes que apuntan en ese sentido, de que ya no se debe de dilatar. Eso, por un lado, está presionando, pero por el otro, pues la Reserva Federal sabe que la economía y los mercados se han vuelto adictos a las inyecciones de liquidez y a las tasas de interés de cero o negativas. entonces le cuesta mucho trabajo aventarse el tirito de dar un golpe sorpresivo y por lo tanto, pues el escenario más probable es que pues en esta reunión para cuando usted vea el programa seguramente va a haber un comunicado donde va a haber una mayor claridad por parte de este comité de la Reserva Federal diciendo que si ya próximamente se va tres puntos uno que próximamente se va a incrementar la tasa de interés probablemente para la siguiente reunión que es marzo segundo que el cerrarle la llave a la creación de dinero es decir a la dosis de anfetaminas el cerrarle la llave que va a terminar ya pronto ya no va a haber más creación de dinero y eso debería estarse planteando para febrero o marzo y el tercer punto cuando van a empezar a recoger dinero me parece que lo deben de plantear para el próximo semestre para el segundo semestre de este año que la Reserva Federal no solo deje de crear dinero sino que empiece gradualmente a recoger dinero ese sería el escenario más probable el otro posible escenario que si incremente la tasa bueno pues va a generar un ajuste en los mercados adicional al que ya están descontando porque las bajas han sido importantísimas ve nomás por ejemplo cómo le pega a todos los mercados no nada más a los mercados financieros por ejemplo criptomonedas bitcoin lleva una baja de más de 50% en relación al precio alcanzado a finales de noviembre los mercados accionarios americanos son bajas acumuladas entre el 7 al 12% en los distintos índices en las tres primeras semanas del año tasas de interés pues hace unos meses la tasa del bono a 10 años americano estaba al 1.30 ahora anda por ahí del 1.80 entonces puede haber bueno y le pega a las divisas etcétera podríamos ver un incremento adicional en el tipo de cambio en México incrementos adicionales en las tasas antes de que el propio Banco de México actúe en las tasas del mercado secundario pueden ya estar aumentando descontando este incremento de la tasa ya sea que se da en esta reunión de enero o en la de marzo pero de que para allá va la política monetaria para allá va bien pues lamentablemente el tiempo se ha agotado yo quisiera a nombre de Ernest Fuerza Santos Coy y del productor de este espacio agradecer al doctor Ramón Cabrera por haber estado con nosotros muchas gracias doctor que apreciamos mucho el tiempo que nos concediste muchas gracias gracias y nosotros hasta la próxima semana aquí en Economía de Frente gracias